Y ya nos vamos ahora sí a Esther 8, por favor. Bueno, vamos a ver cómo, hermano, la justicia de Dios otra vez opera maravillosamente sobre aquellos y aquellas que no están en contra de la ley divina, ¿verdad? Ahora, el que está en contra de Yeshua, está en contra de Dios, porque Yeshua es Dios, y está en contra de la ley de Dios. Y, hermano, pues Dios da a cada uno según sus obras, y en este libro se mostró grandemente cómo le pagó a Amán, pues, hermano, con su propia iniquidad, ¿verdad? Lo mismo pasó con Judas, y lo mismo pasó contigo y conmigo, que andábamos mal, ¿por qué? Pues por nuestras propias obras. ¿Andábamos de esclavos del pecado por culpa de Dios? No, hermano, por necios. Ok, vamos a ver, el mismo día, el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán. Ocho, lo que era de Amán, lo que era de Limpío, se le adjudicó. Y así es, ¿verdad? Al que cree que tiene, se le va a quitar, y se le va a dar, al que dice, no tengo. Y ahora que tiene, se le da. Ok, y se le añade a los que le siguen a Dios. Entonces, adjudicó a Azuero la residencia de Amán a Esther. Amán, enemigo de los judíos. Perfecto, sí. Y Israel ha tenido muchos amanes en su historia, ¿verdad? El más cercano, pues Hitler. Verdaderamente se sabe que si Hitler odiaba a toda la raza humana, excepto a la raza aria, a quien especialmente odiaba, eran los judíos. Ok, y hermano, pues han habido muchos amanes para Israel. Y hermano, para nosotros el Amán, ¿quién es? El diablo, el pecado, hermano. Ese es nuestro enemigo. Así es, el hombre viejo. Ok, gracias a Jesús, hermano. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. O sea, que era su tío y que ella era su sobrina de Mardoqueo. Y Azuero tenía en una alta estima o en muy alta estima a Mardoqueo, porque gracias a él estaba vivo. Ok, hermano. Y se quitó el rey el anillo. Que, hermano, pues el anillo del rey, que te lo den, ¿qué significa eso? Que te da poder, así es. Entonces, ¿qué hizo Azuero con Mardoqueo? Lo nombró primer ministro, punto. Lo nombró primer ministro, hermano. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Te digo, no era el anillo de compromiso de Amán, ¿verdad? Era el anillo de primer ministro. Ok, hermano. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ahí está, hermano. La sobrina Esther, dándole la gloria, pues al varón de Dios. Porque la misma Esther la vimos titubiante, ¿verdad? Allí el que estaba firme era Mardoqueo. Ok, hermano. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, del rey Azuero. Tú también hablas delante del rey, ¿verdad? Del rey de reyes. Ok, hermano. Y se echó a sus pies. ¿Ya te echaste a los pies del maestro? ¿Sí? Ok, qué bueno. Ahí quédate, hermano. No, no vayas a creer que eso significa que vayas a una iglesia o te postres ante una imagen y te agarres de los pies de la imagen, ¿verdad? Ok, hermano. Y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad o el decreto de Amán a Gagueo y su designio que había tramado contra los judíos. Porque estaba el edicto ya hecho, ya dado, ¿verdad? O sea, Amán ya había sido horcado o a punto de estarlo, pero el edicto se seguía de oficio. Entonces lo tenía que revocar, ¿quién? El rey, hermano. Ok, también los dones, ¿verdad? Y el llamamiento son irrevocables, dicen romanos. Ok, hermano. Eso no quiere decir que salvo siempre salvo. Porque hay muchos que dicen, no, pues aquí dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Sí, hermano, son irrevocables, pero tú y yo podemos perder la salvación. Porque si no es cierto que podemos perder la salvación, pues entonces, ¿para qué te esfuerzas, hermano? Si ya estás salvado, pues ya, ¿para qué mueves un dedo? Ok, hermano. Entonces, hermano, el rey extendió a Esther el cetro de oro, que ya lo había hecho, ¿verdad, hermano? Y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, Si place al rey, si he hallado gracia delante de él, hemos hallado gracia delante del rey de reyes, hermano. Sí, amén. Gracias, mi rey. Gloria a Dios. Para los hijos es toda la complacencia del padre por medio del hijo unigénito. Y si dijo, si al padre, si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, no hay lisonja de por medio. Era la forma de hablar al rey, hermano. Y yo soy agradable a sus ojos. Que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. Ok, hermano. Hijo de Amedatá, Agagueo. Que están en todas las provincias del rey. Porque cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo, dice Esther. Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación. Ok. Respondió el rey a suero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca. Sabemos a quién hay que colgar, hermano. Por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien nos pareciere en nombre del rey. Y sellado con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Y si no puede ser revocado, hermanos, en las leyes persas o medopersas. Imagínate en las leyes de Dios, hermano. ¿Puede ser revocada una promesa de Dios? No, hermano. ¿Puede él desdecirse de algo que ha dicho que va a ser? No, hermano. Entonces tienes un fortísimo consuelo y una gran seguridad. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, de acuerdo al calendario hebraico, a los 23 días de este mes o de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo. Mira que Mardoqueo fue investido de poder. Y él dio la orden, hermano. Era el primer ministro. Mardoqueo. A los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, eso ya lo vimos en el capítulo 1 y 2. A cada provincia según su escritura, porque el reino persa estaba hecho de muchos pueblos, ¿verdad? Sí. Ok, hermano. Con muchas lenguas y tipos de escrituras distintas. Y a cada pueblo conforme a su lengua y a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes. De los repastos o de las caballerizas reales. A ver, hermano. ¿Quiénes son los correos hoy en día? Nosotros, la iglesia. Así es, hermano. ¿Llevas una carta? No. Eres carta expedida. No llevas cartitas. Tú eres una carta expedida, escrita por Dios. Ahí dicen vuestros corazones, pero no. Es en vuestras almas. Ok, hermano. Ok. Y entonces salieron estos, pues, correos veloces. ¿Por qué? Había que revocar la ley, esta, el edicto inmediatamente. Que el rey daba facultad a los judíos. Fíjate, ¿eh? Cómo engrandeció Dios a su pueblo. Y esto es incomparable a cómo te quiere engrandecer a ti. Dice aquí el 11 que el rey dotó o dio de facultad, facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Les dio permiso de tener armas? Sí. Ok. Algo que en Estados Unidos está permitido. En la ley, en la independencia, en la declaración de independencia de Estados Unidos está escrito que la población puede tener armas. Además, inclusive, por si el Estado se sobrepasa de poder o cualquier otra nación ajena o extraña, pues cada ciudadano o individuo puede tener armas en su casa. Esta situación ahorita ya se le está saliendo de control. En Estados Unidos puedes ir a comprar, como si fueras al Home Depot, y comprar, hermano, seis cuernos de chivo y, hermano, todas las armas más sofisticadas. Ok, hermano, así, pero esto ya está siendo un problema grave, porque entonces, hermano, pues, claro, hermano, como muchos jóvenes que, pues, agarran armas que, inclusive, ellos han comprado hace poco, se dio el caso de un muchachito que tenía seis metralletas en su casa, hermano. Ok, hermano. Ok, bueno, hermano, ¿nuestras armas qué son? ¿Pistolas? No, hermano. Ok, y nuestros enemigos no son humanos. Ok, en este caso sí se le dotó o se le dio facultad al pueblo de Israel o a los judíos de este reino de tener armas para defender sus vidas. Ok, claro que no dudo que muchos ya no nada más las usaran para defender, sino también para matar, ¿verdad? Ok, hermano, como negocio también. Ok, fíjate, hermano, y a un niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Azuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, que es el día en que se festeja la fiesta llamada Purín, que la festejan los judíos. Por esta fiesta, pues está basada en este libro, y pues se basa en la victoria del Dios de Israel sobre Amán, que quería exterminar al pueblo. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados. Gracias a Jesús, hermano, y nosotros estamos preparados también, ¿verdad? ¿Para qué? Para toda buena obra, gracias a Jesús, las obras de Jesús. Y también estamos preparados para salir de este cuerpo, ¿verdad? Sí, señor. Ok, o todavía quieres vivir. Ok, hermano. Preparados, así es, para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Ok, no os venguéis vosotros mismos, sino que dad chance, dad, hermano, ocasión a que Dios opere su justicia, porque a mí es la venganza, yo pagaré a cada uno según sus obras. Los correos que somos tú y yo, pues, montados en caballos veloces. Tú y yo no necesitamos caballos veloces, ¿verdad, hermano? El Espíritu Santo es más veloz que todos los caballos, hermano. Ok, hermano. Salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Xuxa, capital del reino. Ok, hermano, en todos los correos predican, ¿verdad? Sí. Predican, hermano, que Amán, el verdadero Amán, ya fue vencido. O sea, Satanás, así es. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro. ¿Tú qué prefieres, la de espinas, no? ¿O quieres la de oro, de azuero? Yo quiero la de espinas también. Ok, porque también, acuérdate que después se le dio corona de oro, ok, y de justicia. Y un manto de lino y púrpura. ¿Qué prefieres, estos ropajes o el Espíritu Santo? La ciudad de Xuxa, entonces, se alegró y regocijó. Espero que tu alma esté en este regocijo. Y los judíos tuvieron luz. La luz es Yeshua. Alegría. Alegría es Cristo. Gozo. Gozo es del Señor. Y honra también, hermano. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron, otra vez, alegría, gozo, banquete y día de placer. Todos los días deben de ser para ti días de placer, aunque también días de prueba y de tribulaciones. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Bueno, hermano, increíble, increíble. No vayas a que tú hacerte judío. Ni cristiano. Mejor hazte un hijo de Dios. Ok, pero bueno, en estos tiempos, hermano, más que bien, porque el judaísmo o los judíos eran los únicos en ese tiempo que hablaban del Dios uno y único. Todos los demás pueblos eran paganos, hermano. Ok, hermano, así es. Los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Bueno, imagínate, por temor, por miedo a los judíos, se hicieron judíos. ¿Crees que esa conversión la recibe Dios? No. Ahora, si tú realmente, aunque no estoy diciendo que esto sea lo correcto, te haces judío por amor al Dios de los judíos, pues, hermano, no está mal. A lo mejor es algo pasajero para que después el Señor te saque de ahí y te haga ver que la salvación viene del Mesías, no de los judíos. Ok, hermano. Gracias.